Y con nuestro estilo de siempre, de secundermo, prestigio y amor Juanes Music Cruzo de dos al aire, mi corazón herido está De rodillas yo rezo al cielo, llorando por mi dolor Qué mala gracia tuviste, te di todo mi amor Falsos halagos distes, besa mi mano y te va Yo estarla pero no olvida, entera para dar Fuiste mala conmigo, me trozaste mi corazón Yo estarla pero no olvida, entera para dar Fuiste mala conmigo, me trozaste mi corazón Fuiste mala, te preciaces tú mi amor Y estarla pero no olvida, tú la pagarás Prestigio y amor Cruzo de dos al aire, mi corazón herido está De rodillas yo rezo al cielo, llorando por mi dolor Qué mala gracia tuviste, te di todo mi amor Falsos halagos distes, besa mi mano y te va Yo estarla pero no olvida, entera para dar Fuiste mala conmigo, me trozaste mi corazón Yo estarla pero no olvida, entera para dar Fuiste mala conmigo, me trozaste mi corazón Yo estarla pero no olvida, entera para dar Fuiste mala conmigo, me trozaste mi corazón Yo estarla pero no olvida, entera para dar Fuiste mala conmigo, me trozaste mi corazón Fuiste mala conmigo, me trozaste mi corazón